Hola queridos niños, ¿cómo están? Qué gusto poder estar una vez más con ustedes. Estamos en el tercero de primaria. Ustedes saben, mi nombre es Ruth Maita. El día de hoy vamos a avanzar un tema muy bonito en el área de matemática. El tema que hoy vamos a avanzar es sistema monetario. Entonces, vamos a empezar. Queridos niños, hoy día, como ustedes saben, estamos con el sistema monetario. Les comento que al venir acá al programa, he podido comprar algunos productos que les voy a mostrar. Miren, he comprado muchos productos, como ser unas toallas, he comprado ciertos líquidos. A ver, acá tengo más cosas. Tengo unas liguitas. Aquí tengo otras lociones. También he comprado cuadernos. He comprado lapiceros, regla, marcadores pequeñitos, yurex. Miren, niños, más productos todavía, ¿no? Y marcadores, etc. ¿Ustedes saben con qué he podido adquirir todo este tipo de producto? Claro que sí. Tú lo sabes bien. Todos sabemos cómo adquirimos los productos, ¿no es cierto? Y lo adquirimos con la moneda o con un billete. Nosotros en nuestro país tenemos nuestro propio billete, ¿no? Que es el boliviano. Y les voy a mostrar. Con todo este dinero que tengo acá, he podido adquirir todos estos productos. Y todavía puedo adquirir otros productos más, dependiendo del precio que se considera o que se coloca a cada producto, ¿no es cierto? A ver, les voy a ir mostrando los billetes, niños. Acá, por ejemplo, seguramente tú ya conoces, es un billete de 100, ¿no? Anverse y Reverse. Acá tengo otro billete, que es el billete de 50 bolivianos, ¿no? Hay otro billete que tú también lo conoces y es el de 20 bolivianos. Tenemos otro corte en nuestro país, que es de corte menor, que es el de 10 bolivianos. Ahí está, 10 bolivianos. También tenemos monedas, ¿no? Tenemos monedas, por ejemplo, de cortes de dos bolivianos, ¿no? De dos bolivianos. Y monedas de un boliviano, el corte de 50 centavos, el corte de 20 centavos y cortes de 10, ¿no? Que son los de menor precio, ¿no? De 10 centavitos. Entonces, a todo esto que te acabo de mostrar, se llama sistema monetario. Nosotros en Bolivia manejamos el sistema que es el boliviano. En cada billete que tú puedas observar, hay ciertas imágenes que vamos a poder observar, ¿no? En cada uno de ellos hay imágenes. Y estas imágenes son personas que han formado parte de la historia en nuestro país. Por ejemplo, acá si tú lees, en las imágenes que aparecen, aquí está Tupac Catari, dice, ¿no? Aquí está Pedro Domingo Murillo y aquí está Genoveva Ríos. Y así sucesivamente, en cada billete, tenemos diferentes personajes que han formado parte de la historia en nuestro país. Te voy a mostrar otro billetito aquí, el de 50, por ejemplo. Aquí podemos observar a José Manuel Baca. Aquí hay otro personaje que es de Bruno Racua. Y el otro personaje de aquí también es de Zárate, de Pablo Zárate Huizca, ¿no? Y así tenemos, en esta moneda, por ejemplo, vamos a observar también, porque quisiera que tú puedas tomar, prestar atención en la monedita, ¿no? Que tenemos, hay una frase muy hermosa que dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Tiene un mensaje muy profundo. Nuestros billetes y nuestras monedas bolivianas. Esto es el sistema monetario que nosotros manejamos en país, ¿no? El boliviano. Este sistema monetario, queridos niños, quisiera contarles, antes de poder ingresar a lo que es, para qué nos sirve, por ejemplo. Este sistema monetario tiene una historia. Una historia a nivel latinoamericano, a nivel internacional, del por qué existe el dinero. Y el dinero simplemente ha empezado a existir a partir de la necesidad que ha tenido el ser humano de poder adquirir las cosas con un cierto precio. Antes, por ejemplo, de que existan los billetes, existía lo que es el trueque, o sea, es el intercambio de los productos. Por ejemplo, si yo vivía en la zona del altiplano y yo producía papa, producía oca, producía otro tipo de productos, pero sin embargo necesitaba también alimentarme y quería arroz, por ejemplo. Quería frutas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Ir a un determinado lugar, que lo llamaban, y que se llaman hasta ahora ferias, con aquellas personas que venían de otro tipo de ambiente, por ejemplo, de la zona de Los Llanos, donde produce arroz, donde produce frutas. Entonces, yo iba, intercambiaba mis productos, yo le daba papa, lo que yo producía, y él me daba, por decir, las frutas que ellos producían. Y así sucesivamente también se hacía con la ropa, con productos, por ejemplo, como el champú, como el jabón, como el jaboncillo. También, queridos niños, les comento acerca de la Casa de la Moneda que se encuentra en la ciudad de Potosí. Esta Casa de la Moneda que se encuentra en la ciudad de Potosí, realmente tiene una historia muy hermosa. Pero, como estamos hablando acerca de las monedas, de los billetes, les puedo decir como información, que antes, en los años, muchos años hacia atrás, lo que hacían en ese lugar, en esas grandes máquinas que ustedes pueden observar, si es que visitan ese lugar, acuñaban las monedas y luego lo mandaban hasta España para volver a traerlo y para que esas monedas puedan girar ya de manera legal en lo que es el mercado mismo en nuestro país. Eso como información. Ahora vamos a ver algunas imágenes donde vamos a reforzar sobre lo que es el sistema monetario y para qué, en qué aspectos nos sirven también estas monedas. Sin embargo, ahora, actualmente, tal vez como un dato te puedo dar, muchos niños me preguntan y dicen, profesora, ¿de dónde? ¿Quién fabrica estos billetes que nosotros tenemos ahora? Les comento, queridos niños, que los encargados de fabricar, de hacer estos billetes que nosotros tenemos, es directamente el Banco Central de Bolivia, en nuestro país. Solamente esta entidad financiera es el único encargado y autorizado de poder fabricar los billetes de diferentes cortes para nuestro país. Espero que te haya gustado un poquito lo que hemos avanzado como introducción a lo que vamos a hacer ahora con los billetes. Pero para antes de poder hacer eso, vamos a ver algunas imágenes para qué más nos sirve el dinero. Por ejemplo, sirve para los siguientes. Vamos a observar estas imágenes. Nuestro sistema monetario, por ejemplo, nos sirve cuando vamos al mercado cuando vamos a comprar los diferentes productos, cuando vamos donde nuestra casera a comprar los alimentos. También nos sirve para poder adquirir materiales escolares para nuestra educación o cuando vamos a un restaurante a poder comer, servirnos un alimento. Asimismo, cuando necesitamos zapatos, por ejemplo, cuando necesitamos ropa para poder vestirnos. En todo tipo de necesidades que nosotros tenemos como personas, siempre necesitamos lo que es el dinero. Ahí, por ejemplo, vamos a observar billetes de cortes de 10 y de cortes de 20 con las imágenes bien claritas. Por ejemplo, tenemos en el billete de 10 a un hermoso picaflor que representa también lo que es la fauna de nuestro país. En el billete de 20 también está ahí un cocodrilo. Y las imágenes, ustedes pueden ir observando que son personajes importantes que han marcado historia en nuestro país. Pasamos a los billetes de cortes de 50, donde también tenemos lo que es la fauna de nuestro país. En el corte de 50, de 100, también personajes importantes. Y en el billete de 200, por ejemplo, si nos fijamos, también están lo que son parte de nuestra cultura, el tío Guanacota. Muy bien, queridos niños. Entonces, cuando vayamos al mercado, ya vamos a saber cuánto de dinero vamos a pagar y cuánto de dinero también nos tienen que devolver de cambio. Por ejemplo, si yo he gastado en todos estos productos un valor de 150 bolivianos, seguramente va a ser 100 y 50 bolivianos más, ¿no es cierto? Vamos a sumar de esa manera. Pero también este corte de 50 bolivianos lo podemos reunir de a poquito. Por ejemplo, un billete de 20, otro billete de 20 y otro billete de 10. Entonces, ¿cuánto va a ser 20 más 20? Va a ser 40 y más los 10 va a ser 50, ¿no es cierto? De esa manera también podemos ir realizando nuestras sumas y nuestras restas. Espero que te haya gustado mucho esta clase y empezar a practicar. Acompañemos a nuestra mamá al mercado. Cuando nuestra mamá va a algún lugar, acompañaremos, porque así solamente vamos a poder ir aprendiendo mucho más. Con todo esto terminamos y nos vemos en una próxima clase con otro tema. Chao, chao, queridos niños. Que Dios los bendiga.